Nueva York prohíbe el gas en nuevos edificios para combatir cambio climático. Ah, sí. El Ayuntamiento de Nueva York aprobó este miércoles prohibir la utilización del gas natural en la mayoría de nuevos edificios, medida aprobada para combatir los efectos del gas invernadero y del cambio climático. La previsión comenzará a aplicarse a finales del dos mil veintitrés para los edificios de menos de siete plantas y en dos mil veintisiete para los más altos y estarán exentos los hospitales, cocinas comerciales o lavanderías. Entonces, ¿cómo van a producirlo? Supongo que con gas natural. No, pero lo que está prohibiendo es el gas natural y se supone que ese es el más sano de todos. Ojalá podamos producción, conseguir la información de por qué están prohibiendo el gas natural y también porque ellos están, lo van a sustituir, porque ok, yo no voy a tener gas, pero tú sé por qué lo sustituyo. Bueno, me imagino que lo sustituirán por generadores eléctricos. Exacto. Y paneles solares. Ajá, paneles solares o quizás hay muchas formas de hacer, bueno, no creo que siendo una ciudad, aunque Estados Unidos, o bueno, en el caso de Nueva York, es una ciudad que tiene muchos desechos. A veces puede ser que se utilicen los desechos sólidos o se utilicen ciertos desechos para hacer biogás. Cuando entrevistamos a Eric Adam Exacto, eso iba a decir. Era uno de los principales problemas que tenía la ciudad. Tenía un problema de contaminación grave, tenía un problema de viviendas más graves. También hay muchos problemas de agua también. Había problema de agua, había problema con los desechos sólidos, yo recuerdo que se le hicieron esas preguntas, y estaba el tema de la contaminación por el uso de gases invernaderos. Entonces, lo que yo quisiera saber cuál es la opción que le dan a la gente. Ojalá podamos conseguir eso. Yo supongo que viene por ahí, por todo el asunto eléctrico, por paneles solares, incluso Eric Adams cuando estuvo aquí, habló de eso en promesa de campaña. Esto de lo, esto yo recuerdo haber mencionado aquí todo esto del gas, del gas en los nuevos edificios, y él estuvo hablando sobre eso. Pero las personas en la diáspora que nos llamen, muchas personas que tengan información sobre esto, que nos llamen a nuestros números 809-508-615 y que nos den su opinión de esto y que ustedes creen que sea lo que signifique esta nueva medida. Además, hay que agregar que en el hecho de que Nueva York es una ciudad muy contaminada, la emisión de dióxido de carbono que se está, se ha tratado incluso en la ONU, se ha tratado a nivel de los objetivos, de los objetivos nacionales de desarrollo, el tema de la contaminación por emisión de dióxido de carbono, hay muchas ciudades que están siendo penalizadas o pagan adicional por el uso incluso de la, por la cantidad que contaminan, como en el caso de muchas ciudades de Estados Unidos, México, Japón. Entonces, cuando se trata esto a nivel de la ONU y de los estados, se hace una penalización como si, como que ellos compraran espacio por el hecho de la contaminación que ellos emiten en contraproducencia o al contrario de otros países como nosotros, que aunque somos un estado más pequeño, pues nuestra contaminación no es tan amplia como la de estos estados. Si nosotros, de hecho, nos beneficiamos económicamente en cuanto a esos tratados de estas ciudades grandes que contaminan, valga decir que incluso ahora el aire se está también comercializando, el aire puro, en cuanto a lo que se refiere contaminación, lo que nosotros emitimos a lo que emiten esas ciudades grandes. Lo que pasa también es que cuando se hicieron estos acuerdos, que Trump en su momento se salió de ellos, del protocolo de Kioto, si mal no recuerdo qué se llama, una de las cosas que dicen los países más pequeños es que las grandes naciones construyeron su riqueza utilizando cosas que son dañinas para el medio ambiente, pero eso le permitió crear riquezas. Y ahora quieren que todo el mundo pare. Ellos, como ya son ricos, se pueden dar el lujo de irse a tecnologías más costosas, pero que nosotros también vayamos y emigremos allí sabiendo que todavía no tenemos las condiciones para eso, a pesar de que en los casos como República Dominicana, que somos una isla, somos de los más afectados por el tema del cambio climático, porque la subida de las aguas, quien primero afecta es a las islas precisamente. Pero ya tenemos aquí la información, la prohibición que comenzará a aplicarse a finales del 2023 para los edificios de menos de siete plantas, y para el 2027 para los más altos, y que como ya dijimos, están exentos los hospitales, cocinas comerciales o lavanderías. Según la nueva ley, significa que los sistemas de calefacción, las cocinas o los depósitos de agua caliente, deberán funcionar con electricidad obtenida de energías limpias, aunque los residentes en vivienda que aún usen gas no estarán obligados a hacer el cambio a menos que cambien de residencia. En el consumo nacional de gas natural, el estado de Nueva York pasa por ser uno de los mayores consumidores, el sexto de la nación, y la generación de electricidad en el estado procede principalmente de gas natural, por delante de la energía nuclear y la hidroeléctrica, según datos de la Administración de Energía. La señala que las viviendas son responsables actualmente del 70% de emisión de gases invernaderos, por lo que la prohibición aprobada hoy puede revertir las cifras de contaminación en la mayor ciudad estadounidense, hasta eliminar 2.1 millones de toneladas de carbono para el año 2040. Esto es sumamente importante, sobre todo la parte que dices que esto tiene que ver con, o tiene que venir incluido con energía limpia, porque si estamos hablando de energía eléctrica normal que viene del petróleo, lo que estamos haciendo es cargar más esa producción de petróleo, o sea que, qué bueno que esto venga de energía limpia, ellos tienen todos los mecanismos para hacerlo, ahí están, como bien decían ustedes, los paneles horarios, que si lo, todo eso que se puede utilizar en la actualidad. Hidroeléctrica. 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 Hidroeléctrica.